explicarles algo sobre cómo trabajo yo, porque siempre trabajo con claves y cosas debido a que hace muchos años que me vienen robando Acción Revolucionaria Peronista Yo trabajo con anagramas, cuando hice rap, Redacción Argentina Popular lo que hice fue cambiar de lugar la R hacia arriba que es la R de Ricardo, yo me llamo Ricardo Siempre trabajo de este modo para poder demostrar qué es lo que yo voy armando y qué es lo que voy haciendo Pero bueno, hay personas que están en la consideración de que esto no es así Lamentablemente yo sí puedo demostrar que esto es así y ellos no Así que cuando la Radio Nacional empieza a hablar de mis pantalones agujereados o cosas por el estilo en el preciso momento que los diálogos son tenidos al respecto o que lo suele hacer mute, que parece que tuviera una cámara en la habitación alguna vez lo hizo con el tema de Marvin Gate y no sé qué cosa, no sé quién más Sí, obvio, o sea, a ver, están tratando de hincharme las pelotas, ¿no?, continuamente pero no me parece que... no me parece lo más adecuado, ¿no?